El estilo único para hacer maritar Para gozar y alegrar corazones Aquí está una vez más Lovito Cuba Mi orquesta Con cada estudios topa la vida Soy el estilo único para hacer maritar Solo he venido a verte No quiero que te incomodes Tu corazón con el mío Tomarán sus decisiones Tu corazón con el mío Tomarán sus decisiones Pero no me hagas desprecio Prenda mala agradecida Pero hay un dicho muy cierto Dios tarda y nunca olvida Pero hay un dicho muy cierto Dios tarda y nunca olvida Y con esta linda canción Vamos recorriendo todo Cajamarca Al estilo de Lolito Cuba y Orquesta Y gracias a Galán Estudios Regalame una mirada De tus labios un besito De tus manos unas caricias De tu pecho el corazoncito De tus manos unas caricias De tu pecho el corazoncito Por eso, por eso, por eso Tú me dieras un beso Si no me das un beso Hoy día me regreso Ay por eso Cholita Tú me dieras posada Para dormir contigo Irme de madrugada Ya tú sabes, flaquita Ya tú sabes, flaquita Me dieras posada Y me voy a la madrugada Luego, luego, luego De la chocita Ay por eso, por eso Tú me dieras un beso Si no me das un beso Hoy día me regreso Ay por eso Cholita Tú me dieras posada Para dormir contigo Irme de madrugada Ahora sí, salud, salud Roger Silva Ortiz Por tu pal en San Pablo Baila, baila Alberto Rodríguez Valdés Con gusto y alegría Y al estilo de Lodito Joda Y orquesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!